¡Ey qué! ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Volta Y vamos a continuar con el Mundial Estamos en Buenos Aires, en el Mundial En lo que entiendo que es el final de Volta Y nos quedan 3 partidos, cuartos y finales Y la final entiendo yo que si ganamos a esos 3 partidos Pues, hay que ganar de Volta Entiendo yo eso Tenemos puntos de habilidad, y antes de empezar Pues me gustaría ponernos algo A ver, chilenos no los voy a poner porque si, chilenos es muy complicado de hacer Y ha llegado a mi jugador, mide 1.90, ¿no? O por ahí, así que no No tiene mucho sentido, podemos poner posición de ataque Tiro de calidad, eso sí vendría bien Visión, giros, visión, entrada normal, capacidad defensiva Paso a mejorar defensivamente, así que vamos a poner tiro de calidad Vale, ya metemos ahí 3 puntitos A tiro de calidad y a posición De ataque, seguimos el 77 de media Pero tampoco hace falta más, ya veis que mi jugador es bastante bueno Y que tira bastante bien Vamos al partido de cuartos y final Vimos que era contra Boca No sabemos si Boca Juniors Sabemos que es Boca, sin más Vamos a controlar a Revy, por supuesto Y vamos a este partido Vamos a por este primer partido de hoy No parece que vayamos a tener nada No Normalmente tenemos cosas cada dos partidos, ¿no? De hecho estos son los cuartos Supongo que antes de la semifinal O después de la semifinal tendremos algo Por supuesto antes de la final Eso Dadlo por hecho y tener en cuenta Y dadlo por hecho que vamos a enfrentarnos al equipo de Jaysinho En la final, esto es Muy evidente Tenemos a Sidney en el otro equipo Tenemos a dos jugadores que parecen iguales Son el mismo jugador, tío Esto de que toquen jugadores así Tío, creo que es el mismo jugador ¿Veis a esos dos con las rastas, tío? Rubios Creo que son el mismo jugador Ahora veremos los nombres Pero tienen todas las pinturas iguales ¿Vale? Bueno, pues empezamos arriesgando Así un poco de ese lejos No hemos conseguido nada Vale, ese se llama Vega ¿Cómo se llamará el otro? ¿Qué me interesa? Se llama Vega Es el mismo jugador ¿Vale? Pues ha tocado el mismo jugador dos veces, tío Creo que podría haber un mejorador de todos los equipos de vuelta, tío Esto de que toque Sidney todo el reto en contra Vicky también Que toco en el primer partido Que ahora toquen dos jugadores Que son el mismo Yo creo que esto era mejorable Sinceramente Ojo, la primera... Vale, no Bueno, sí, a ver Primera ocasión No, primero gol Ojo, se equivoca, se equivoca ¡Se equivoca! Pues se equivoca Pues marcamos al primero Ha sido un gol bastante sencillo Se ha equivocado el defensa que no ha despejado Después la portera también Pues se lo ha comido un poco Y hemos aprovechado para hacer el primer gol del partido 1-0 Empezamos ganando estos cuartos de final Vamos a por más Vamos a por más de cabeza Ojo, se equivoca, se equivoca Se equivoca Vega Pasándose la Vega Se lo ha pasado a sí mismo Pues se ha rayado un poco Ah, me ha cortado, tío Me ha cortado También hay que decir que iba muy solo, eh Tenía que hacer yo la jugada individual O no iba a llegar a nada Mis compañeros no me han acompañado Vale, bien, lo he sentido ahí por Yaya Y esto es bueno, tío Esto de que no haya córneros No está mal No está mal cuando es A nuestro favor Cuando se ha encontrado Pues jodo un poco Ojo Uf Madre mía Pau, ¿no? Con las skills Vale Se lo ha arriesgado en el pase En el tiro, perdón Que no ha sido bueno Ojo a la presión Ojo a la presión Que me la llevo Ojo a la presión Que me la llevo No quería hacer ese regate, tío No quería hacer ese regate Porque sé que no funciona Sé que no funciona Sé que no te vas de nadie Con eso, tío Es que no te vas de absolutamente nadie Pero ese regate ha salido Quería hacer la cola de vaca Si hubiese hecho la cola de vaca Yo creo que eso Habría acabado en gol O muy cerca Ojo que taca ahora Vega Vega va a tocar con Vega No No, pero antes iba de esto Ojo Uf Ojo Vega que Que se anima Se anima Vale Vamos a esperar No tengo prisa Lo bueno es eso ¿Qué hacen? Tío, si se ponen a dar Los pases estos Sin mirar Y con tonterías Y le pasa como Le acaba de pasar a A Yaya Que Que no estaba atento No estaba en la jugada metido Estaba fuera del campo Váyatelo, tío Está bien Porque al final Esto es fútbol callejero Y tal Y tiene que haber skills Y todas esas cosas Pero Hay veces que sobra Hay veces que sobra Como en esa ocasión, ¿no? Que ha ido a tirar la pared Y el jugador no estaba No podía coger el balón Porque estaba Con la animación anterior Del pase Sin mirar Ojo Uf Ojo Vega Ojo Vega, eh Ojo Vega Sube los dos Vegas Al remate Vale, bloqueamos el primero Y ojo Porque si llega la jugada Pues otro córner No sé por qué he dicho yo Antes que no había córner Es que pensaba que Antes había sido córner Pensaba que antes Había sido córner Pero vamos, clarísimo Y no Parece que antes había sido Saca que de puerta Simplemente Pues nada Pues muy bien No hagáis caso A mi comentario anterior Y ya está A ver, vamos a aguantar Un poquito atrás Ojo Vamos a bloquearle pase Por aquí Hay que topar las líneas De pase Hay que topar las líneas De pase, tío Que no suben a la presión adelantada Tío Haced una presión adelantada Joder Que no está difícil Vale No han conseguido tirar En esa última jugada Y nos vamos al descanso Con victoria De momento estamos bien De momento estamos Bastante, bastante bien Voy a salir yo a presionar Porque si no aquí No presiona a nadie Mira Es que mira lo que se puede conseguir Presionando Se puede conseguir eso Que ahora mismo estaba Bastante cubierto el tema Pero Hostias Qué malo el tiro Ahora estaba bastante cubierto el tema Pero si es el último defensa Que pierde ese balón Pues claro La cosa es otra La cosa cambia completamente Se convierte en una situación Muy favorable Me la llevo Me la llevo Me la llevo ¿Veis como ahora? Como ahora Como ahora Ha parado Sidney Ha parado Sidney con los pies Tío Ha parado bien con los pies Ese tiro raso ¿Quién cubre ahí? ¿Quién cubre ahí? ¿Quién bloquea? Vale Bien bloqueado Pau Vale Vamos a jugar atrás Con calma Y ya está Tócalo aquí Venga Ojo, ojo Que presiona Ojo que presiona fuerte Ojo Vale Salimos Salimos Ojo La arrastradita Y el tiro que no era malo El tiro que no era malo Pero Ha salido fuera por poco Dos minutos Para ganar este partido Y meterlos en las semifinales Ojo 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 al lado Llegamos No, no llego No llego O, o, o Que no se entera de nada Y vamos a La había pedido La había pedido Y vamos a lanzar ahí un poco el contraataque Pero no ha podido ser porque la había pedido Y Y ya me la había dado antes de pedirla Ojo Ojo Vega Ojo Vega Se equivoca Se equivoca Se equivoca Se equivoca Se equivoca Se equivoca Ya, ya No me la de ese cara Tío Con un tío delante Tenía Tenía él No hubiera posición Y no tenía ninguna necesidad De De Pasar Tío ¿Qué hace tío? He hecho eso sin querer ¿Vale? No No lo he hecho a propósito Me habré quedado Completamente parado Y al quedarme parado Pues hace ese Ese amago de De tiro Que ya me diréis Que amago de tiro es ese Eso es hacer el tonto Eso es hacer el tonto Porque es Es que no tiene ninguna Ninguna utilidad realmente ¿Veis lo que hace tío? Esto es un amago de tiro En estático ¿Vale? Que esto En normal En un partido normal Ojo Me marca el tiro Ha sido una mierda tío Llego a Nos llegan a marcar Por esa tontería Y me habría calentado bastante Que En un partido normal Que no se devolta ¿No? Un partido normal del FIFA Lo que te hace es El El típico de De ir a tirar y Y dar una patada al aire ¿Vale? Es el típico Hemos conseguido marcar En esta acción De contraataque De rebote Después un tiro mío Y con un 2 a 0 Vamos a sentenciar Este partido Nos vamos a meter En las semifinales Estamos a dos partidos De ganar este mundial A un partido De enfrentarnos a Jay Siño En la final Porque eso es así ¿Vale? Nos vamos a enfrentar A Jay Siño Y a tomar las leyendas Esto tenedlo Claro Vale Vamos allá 15 segundos Esto es nuestro Esto es nuestro Que mal ha hecho La cola de vaca Un poco mal Un poco mal Ojo el rebote Ojo el rebote Ojo el rebote Ojo los rebotes 3 segundos Vale Se ha acabado el partido Ha marcado Vega No sé cuál de los dos Uno de los dos Vegas Ha marcado Increíble acción Después de De los rebotes Y eso Tócalo atrás Porque esto está acabado De hecho voy a tirarles aquí Y se acabó el partido Ganamos 2 a 1 Con ese gol ahí Al final A falta de 3 segundos Que no ha servido de nada Y nos metemos En las semifinales Aquí tenemos a Pau Otra vez Vengo otra vez Porque ya salió En el episodio anterior En uno de los partidos Ahí está Pau Que ha marcado ahí Medio de chilena Después el rebote Está bien Porque al final Ese gol ha sido Bastante necesario Para ganar El partido 9 con 3 No tenemos puntos de habilidad Y vamos a Contratar a un futbolista Vamos a ver si hay alguno Que me interese Igual me interesa a Vega Vega Que aquí veis que está Vega Y aquí veis que está Vega Si es el mismo jugador Tío Es un poco raro esto ¿Para qué nos vamos a engañar? Y aquí tenemos a Pau Almacén Diamante Centrocampista Este es el mismo Que ya tenemos Este es el mismo Pau Que ya tenemos Que ya me salió también En el episodio anterior Es que no entiendo Tío Estoy quedando con jugadores iguales Es que no voy a contratar a nadie Porque No me interesan los Vegas Y Pau es Es Pau Ya lo tengo Ojo Un descanso Sí Guay Yo también Tenía cuatro equipos Detrás de mí Me llamaban cada día Ya veía el éxito Solo tenía que aprovechar Mi oportunidad ¿En serio? Sí Beth estaba muy orgullosa Se lo contaba a sus amigas A sus compañeras Les decía Mi hermano va a jugar En la Premier Ella estaba bastante Más emocionada que yo Siempre estaba a mi lado Y de repente No Siempre me seguía A todas partes Era escandalosa Y pesada Y ahora estoy En Hoyo Un hoyo negro Y enorme Que me persigue Y entonces Esos equipos Desaparecieron Me sentí Vacío Mucho tiempo Pero fui a ese almacén Y estabas tú Tú me salvaste Sí No tienes ni idea De lo que hiciste por mí Pase lo que pase En el torneo Eres mi hermana Joder Le saca Cabeza Cabeza y media O dos cabezas Bueno pues nada Pues ahí Tenemos esa conversación Parece que Revy Pues iba a ser Futbolista profesional Y al final Ha acabado Siendo futbolista Callejero Bueno Trista historia Trista historia Quizás profundizan en la historia En Volta 2 En FIFA 21 Quién sabe Quién sabe Igual Revy Acaba siendo futbolista Premier Con Alex Hunter Quién sabe Lo veremos Vamos a por esto Que son las semifinales Vale Estamos a un partido De enfrentarnos a Y por supuesto Sidney No podía faltar En el equipo rival Esto es así Vale Esto es así Esto siempre tiene que pasar Vamos a por las semifinales Vale En principio No hemos tenido problemas En las anteriores rondas No tendríamos por qué Tenerlos ahora Uf A mí me la ha jugado un poco Vale Ojo Llega Perfecto Perfecto Iba a llegar yo Pero oye Si marca Sofía Pues nada Pues Sofía marca Pues nos ponemos 1-0 Nada más empezar Primera jugada No podíamos empezar mejor Eso sí No se podía empezar mejor Que llegar Bien Llega Bobo ahí a cerrar Y vamos ahora Uf Uf Ese pasecito atrás Ese pasecito atrás Es arriesgado Ojo Vale Me la ha liado ahí un poco Me la ha liado un poco Pero Es mía No No es nuestra ¿Quién tapa ahí La línea del paso arriba? Nadie tapa la línea del paso arriba Tío Presionarle Presionarle más arriba Por favor Nada tío Voy a tener que salir yo Voy a salir yo Y a ver si alguno cubre el pase El pase No Mal pase Mal pase Eso no ha sido falta realmente Tío Estaba Solo estaba corriendo No le he dado a entrar ni a nada Si mi jugador mide Casi 1-90 Pues ¿Qué quieres que te diga? Ojo Tócalo atrás Tío Tío Es que ha tardado mucho en pasármela Tremendo Haccagada de Sidney Ha tardado mucho en pasármela Y Y no sé qué es lo que ha pasado realmente Creo que Le he dado a tirar Cuando todavía No me había llegado el balón Y Lo que habrá hecho pues Es Como mandar a tirar al de la máquina ¿No? Que ya había dado el pase Por eso No ha tirado bien Pero después Sidney le ha quedado Y hemos aprovechado para marcar el segundo gol Estamos con 12 ventajas 12 ventajas Que se podría haber perdido ahí Uno de esos goles Pero no Bien defendido 2-0 2-0 2-0 Y vamos a ir a por el tercero Cuando antes marcamos el tercero Antes Cerramos ya completamente este partido Que ojo que lo podemos cerrar en esta contra No Va a parar Sidney Va a parar Sidney La liga la defensa Uff A punto eh A punto de liarla Pou Que vuelva a salir Tío Siempre sale No sé qué le pasa a este jugador Ojo ¿Quién llega ahí? Llega bien Joder arriba Sofía Sofía Uff Sofía desde bastante lejos Ha probado Ha probado Ojo Pues nada Pues controlo dentro del área El centro Y tranquilamente tiro No me ha venido nadie a presionar Pues nada Pues yo tiro Marco gol Y nos ponemos 3-0 Este partido está decidido Y eso me gusta Me gusta bastante Me la llevo Seguimos Seguimos con la jugada Vamos a hacer jugada individual Vamos a hacer jugada individual Y jugadón Jugadón tremendo Para hacer el cuarto Madre mía El partido en el que más goles marcamos Es la semifinal Me parece increíble Ojo la jugada eh La jugada ha sido buena La jugada ha sido muy buena La jugada ha sido Realmente buena Vale Pues 4-0 Nos ponemos Hat-trick además En estas semifinales El mejor partido Lo hemos dejado para ahora O para la final quizá No lo sé Habrá que ver como va la final Pero la final entiendo que va a ser Más complicado que esto El mejor partido Del torneo Creo que va a ser Sin duda Las semifinales Bueno Quitando los 32 a los que se jugaron En aficionados Claro Pero no hay dificultad En condiciones Anda Pues toma rebote Pues otro más Que ha sido casi sin querer Me ha jugado un poco Y ha rebotado el balón En un defensa Cambiando la trayectoria Y permitiendo Que entrase 5-0 poker Y estamos en la primera parte Estamos en la primera parte Estamos hablando de que el partido Anterior a este En que más goles hemos marcado Han sido Los cuartos Si no me equivoco Con 3 Que ganamos 3-0 Vale, vamos Vamos a por más 20 segundos 20 segundos Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Vamos a intentar defender bien esto Que no quiero que me marquen por mi culpa Vale Se equivoca Se equivoca Roba el balón Salimos rápido Salimos rápido Salimos rápido Nadie me entra Nadie me entra Uff Se ha sacado con los pies Me ha sacado con los pies Tirándose al suelo Ha sido una buena parada Pues 5-0 Al descanso El partido está completamente Hecho Ya solo nos quedaría La final Vamos a por ello Vamos a Bueno, vamos a por la segunda parte Primero Que Que si no No vamos a poder hacer nada Mira, puedo ponerme Para correr en cuanto salga No lo sabía Anda 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 Uff No he entrado, tío Ha que sido córner Tío, ese regate de verdad Por favor Ojalá pudiese coger Los regates Y desactivar eso Para que no me lo hiciese Nunca Porque vaya tela Adiós Me ha liado Ojalá pudiese desactivar Ese regate Para que no me lo hiciese Nunca Porque es que No vale de nada Es que no vale de nada Ahí lo tienes Ahí lo tienes Venga, 6-0 Partido sencillo No he bajado de dificultad Estoy jugando la misma dificultad La que he jugado el partido antes Que hemos ganado 2-1 Vale Pues nada Vale Pues la saca Otro córner No De primeras el tiro no Lo bloquean Vamos a ver si Me hacen algo a la contra No Roban Pierden otra vez Atacan ellos Balón al área Chilena Palo Y gol de rebote El gol de rebote no puede faltar Vale, el gol de rebote es mítico Y no, no puede faltar realmente Lo puedo hacer el resto del partido así Claro Voy a tocar la que Para que veamos algo más de emoción realmente Se ha animado ahí ya ya Hombre, entiendo que el resultado Invita a animarse Pero no sé Ha sido un poco estúpido Eso Tirarte ahí Con la pierna mala Vale Yo creo que no era la mejor idea Sinceramente Anda Anda ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Toma Sofía, anda No, pues toma Sofía nada Porque Sofía ha fallado Ojo, te la juegas tú Yaya Pues se la juega Yaya Venga, gran asistencia Ahí está Otro gol más 7 Y estoy empezando a pasar mal Y a dar asistencia Porque ya de goles Pues creo que vamos a borraros En este partido Eh 7 Creo que son 7, ¿no? Sí Efectivamente son 7 Pero estoy ya 7 en clase mundial, eh No en aficionado Es un detalle importante A tener en cuenta Ojo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Tira la pared Ha tirado la pared Quizá un poco más adelantada Habría necesitado Un poco más adelantada Habría necesitado El El pase Después del tiro No sé Ha tirado como muy flojo Ha parecido un pase Vamos a vacilar aquí un poco ¿O qué? Nada, está feo Claro, está feo vacilar Cuando vas ganando Pero la jugada esta Ojo, debe haber sido muy buena Juegala Juegala aquí Al palo Otro tiro al palo No sé cuántos van, eh No sé cuántos van Pero pocos no, eh ¿Qué ha hecho, tío? He querido He querido Hacer la de rastrear el balón atrás No eso Ten cuidado ¿Ha pido dos mis faltas? Empecé la primera Dos faltas acumuladas ¿Qué pasa cuando llegas a 5? No tengo ni idea No tengo ni idea No conozco mucho El reglamento de fútbol, sala No sé qué pasa cuando llegas a 5 No sé Algún día lo comprobaremos Lo comprobaré yo fuera Aquí en En esa historia Veis que Realmente no No tenemos ninguna necesidad De hacer 5 faltas Buen gol Son 8 Buen gol Son 8 Sí Buen gol Sí Se la ha comido Se la ha comido completamente Sigamos Sigamos buscando más No, a ver si vamos a 10, tío Porque, no Me acabo de dar cuenta del tiempo A 10 no vamos a llegar Pero Pero bueno Hemos estado bien Supongo Ya, ya Ya, ya que la juega Ya, ya que No da un buen pase Y ojo que se animan Sidney que Que a ver Que le lleva las manos Creo que ha exagerado un poco La parada Mi pase ha sido malo Mi pase ha sido malo Tiene una nueva oportunidad Venga, quedan 5 segundos Vais a hacer algo Pues no tiene pinta No tiene pinta Se acabó el partido Ganamos 8-1-6 Y nos vamos a la final Supongo que ahora tendremos algo Antes de esa final Hombre, por fin salgo yo, tío Aquí está Spectre Junior O Revy A tope ¿Qué le pasa, tío? Está un poco como bugeado, ¿no? A ver, vamos a ver esta jugada Buah, esta jugada ha sido realmente buena, eh Esa jugada ha sido muy buena Me ha gustado mucho esa jugada 9-8 5 goles 2 asistencias Seguimos sin subir a este 38 Pero ya veis Que tampoco lo necesitamos Contratado a futbolista Venga, vamos a darle A ver si aparece uno interesante Seven Nueva York Diamante Vente para acá Vente para acá porque Tiene ahí unas condiciones Unas condiciones interesantes Teníamos a este que era de Buenos Aires también Diamante Pues a ti de Buenos Aires Diamante Pues te vamos a alargar Porque tenemos a este otro de De Nueva York Que creo que lo vamos a poner, eh Creo que lo vamos a poner Sofía Nos ha acompañado durante todo el torneo Pero Hay que decir que este señor Pues tiene más Tiene una formación Tiene una formación Y Y hay que darle Legends of Street Leyendas De la calle Nos vamos a enfrentar a No vamos a enfrentar a Jay Siño A Coptaro Eh ¿A quién más? A Ed Van Gilles Ojo porque va a ser un partido Interesante Sofía, lo siento mucho Lo siento mucho Pero este señor Tiene formación Bueno, es que tiene menos defensa Mira, da igual Da igual que tenga menos defensa Pero tiene la misma media Y atacando debe ser bastante bueno 5 de Piranamal 5 de Feligranas Tiene la formación Diamante Sube Lo que es La química Y nos faltaría solo uno Que a ver Podría poner a Visti Pero da igual Vamos a dejar el de Nueva York Y con este equipo Nos vamos a quedar Para enfrentarnos A las leyendas de la calle En la final Del Mundial de Volta Aquí lo llaman Volta La verdad Realmente es la final Del Mundial de Fútbol Callejero Pero bueno Lo han querido llamar Volta Pues bueno Ojo que ahí vamos Vamos a ver Al menos Habéis llegado hasta aquí A solo una victoria Ya Tu canal estará que arde ¿No? Con tan buen material Podrás hacerte un nombre ¿Aún crees que eso es lo importante? Claro ¿Hay algo que te importe más? Pues sí Equipos 10 segundos Todo lo demás Ojo que Que Jay está Está picado Está picado Pero igual se lleva unos cuantos Igual se lleva unos cuantos Vamos a por el partido Vamos a por el partido Vamos a por Jay Vamos a por Jay De cabeza Vamos a reventarlo Como lo vea Igual le pegó Una Una entradita buena Aquí vamos nosotros Bueno Tenemos al nuevo Aquí del pelo azul Vale Y aquí tenemos a Pues a esta gente Las leyendas de la calle Vamos a por ello Deberíamos ganar Deberíamos ganar Aunque Yo creo que va a ser un partido Bastante Bastante más complicado Que los anteriores Vamos a ver Cómo comenzamos Por favor Lo único que quiero Es que Los atrás No se pongan A hacer el tonpa Cuando esté atrás Que no se ponga a regatear Ujo Que casi marcamos el rebote No Lo vuelvo a sacar Ese es Van Gils Y Kotaro está jugando De portero Curioso Tenemos a Heidman Y tenemos a A la chica esta Que tiene un nombre Bastante complicado De pronunciar Ojo Ojo a Jay Ojo a Jay Que me acaba de robar el balón Bueno A este también le tengo ganas A este también le tengo ganas A Van Gils Venga Hasta luego Hasta luego Ed Hasta luego Hasta luego Hay el control Que se le ha ido largo Y Kotaro que ha parado Que no es portero Este tío No se que se ha ido de portería Supongo que había que poner A uno de portero Y han elegido a este Pues no se si al azar O No se que se habrán basado Ojo que juegan bien Ojo que juegan bien No dejéis espacio Toma Toma Jay Llévatela Venga Jay Hasta luego Jay hasta luego Jay hasta luego Pillame si puedes Pillame si puedes Kotaro Vale Bueno 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 Estamos probando Estamos probando Estamos probando Estamos probando El pase El filtro ese ha sido malo Me la podría haber puesto a mi No se la he pedido No se la he pedido Pero se la podría haber pedido Ojo Me la llevo Si El tiro es malo Tío El tiro es malo Si mal tiro Me dice Sé que ha sido mal tiro Sé que ha sido mal tiro No hace falta que Que me lo recuerdes Ojo que atacan Ojo Jay tiene pinta de hacer Aquí demasiadas skills Kotaro sale de la portería Claro Si es que no es portero Es normal que salga En cuanto le pasa a un balón Vale Buen robo ahí ¿Qué hace? Por favor No te quedéis atrás Hay que tocar Una vez estemos ganando ya Pues si hay que tocar un poco atrás Para Rasquear unos segundos Pues se toca Pero ahora mismo Y ojo que me han robado balón Ojo que me han robado balón Ojo de ataque de Van Gilles Al palo Al palo Ojo que este partido Ya lo he avisado antes Va a ser complicado No va a ser el 8-1 de antes Ni de coña Vale Ojo la combinación es buena La combinación es buena Estábamos dos tíos solos Estábamos dos tíos solos Vámonos Ha sacado tío Ha sacado Y no la ha ganado de cabeza Midiendo casi 1.90 Midiendo el máximo No la ha ganado de cabeza Parece increíble Venga Tómala Tómala 7 Esa ya 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 Atrás Venga atrás 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 No arriesgues tú Como último jugador Porque se puede liar Lleguese como esa Ya ya atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Vale Mira como entro Mira como entro Y como me ha bloqueado el tiro Vale Vamos a ir al descanso con empate A no ser que marquen en esta jugada A no ser que se equivoquen aquí atrás Va tío Se lo había quitado Sácala Sácala arriba Sácala arriba Había que arriesgar Había que arriesgar Porque se acababa el tiempo Y ojo que nos quedan 3 segundos O sea que tenemos una más Tenemos una más Yo no he llegado Leito falta Pero ha pitado el final Vale Pues 0-0 al descanso Ojo 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 que está siendo un partido Está siendo un gran partido Para ser el último partido Está siendo bueno Partido igualado Partido difícil Juega bien Este equipo Y regatea bien Ojo Ojo Edvan Gilles Vale Corta bien Turé He dicho Turé Porque estoy pensando Ya ya Turé Sabes Pero no es Turé Es ya 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 no sé qué Uy Cotaro ¿Qué ha pasado? Cotaro ¿Qué ha pasado? Que el aliado Cotaro Marcamos el primero Ojo 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 que Si defendemos bien Esto es nuestro Y ahí ciño pues Pues tendrá que callar un poco Vale Si defendemos bien Si defendemos bien Y no nos ponemos a regatear Ahí atrás Claro Fallo mío No, no Fallo mío Oye Igual que hago las cosas bien Pues Pues ahí me he colado Ahí me he colado Y me ha sobrado eso completamente Ojo que atacan Uf Casi a ver paso atrás Vale Vamos Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Cotaro que para Tío Cotaro está parando demasiado Para no ser portero Y está parando demasiado bien Para no ser portero A ver Se ven Juegala Juegala No Me la llevo Es mía Sí No me la he llevado Pero No hemos perdido la posición tampoco Vale pues quedan dos minutos Dos minutos Y ganamos el mundial Esto es así Uf Vale Sultado el balón antes Pues toma Pues toma Parada De Cotaro Toma parada De Cotaro Ojo el centro Centro Sí Realmente es un centro Está desde un corner Un centro raso Que casi acaba en gol Ojo que se equivoca ahora Se equivoca Hitman Se equivoca Hitman Tengo que tirarles aquí El rebote No El rebote lo para No pasa nada Vale estamos jugando bien Estamos jugando bien Y creo que va a llegar el segundo Antes que el primero de ellos Al menos en la sextación En ese momento Que puede cambiar En cualquier momento Ahora mismo Llegan ahora Y dan un pase Y salían Ojo Ojo la salida de Cotaro Ojo Ojo Vale vamos a jugarla bien Es Edvan Gilles Edvan Gilles Que lo va a perder Pero va a ser corner Va a ser corner Atentos 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 Y ahí Y ahí Igual la pierdes No No la pierdes Va a jugarla atrás No No va a jugar Sí Va a jugar atrás Pero es portero Uy Uy que error Uy que error Vamos dos para uno No he tomado la mejor decisión Pero he querido tirar con la izquierda Ahí he tirado He sacado rápido Sin querer He sacado rápido Sin querer No me voy a engañar Pero casi Casi acaban gol de 7 Ojo que Edvan Está arriesgando bastante atrás Arriesgada Edvan Bastante atrás Y ya ha tenido un par de sustos Ya ha tenido un par de sustos Le he dado yo Para hacer un malamago Pero como el balón ha salido Disparado Pues lo que ha pasado Es que se ha quedado guardado El tiro para el compañero Y eso ha derivado En una pérdida Y otra pérdida Más en Hitman Otra pérdida Más en Hitman Y Kotaro Que para la primera Pero no para la segunda Marcamos El rebote de este tiro Marcamos el segundo Y a 20 segundos El final Vamos A ganar el partido Que vamos a terminar En principio Con la historia De vuelta Eso sí O debería ser así Igual no Igual sigue Pero Tengo que tener duda El mundial es lo último Hablo del mundial Desde el principio De la historia Supongo que es el final Que el partido de aquí Igual no fichan Para un importe De la premia No creo Tampoco sé qué edad Tiene realmente El jugador Pero bueno Se ha acabado el partido Se ha acabado el partido Tampoco lo voy a celebrar Aquí por todo alto Ha sido un buen partido Pero Tampoco ha sido tan Complicadísimo No ha sido imposible Quizás en Leyenda Habría sido más difícil Pero bueno No quería jugar en Leyenda No quería perder el partido Y tenía que repetirse ¿Vale? Entender eso Y ahora vamos a ver Cómo acaba esto ¡Oh, sí! ¡Compeones del mundo! ¡Compeones del mundo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo conseguiste? No, no, no ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Venga ya Que hay confianza ¡Sí! 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 ¡Rev! Venga Regodeate ¡Rev! Enhorabuena ¡Qué grande eres! ¿Dónde lo vas a poner? ¡Oh! Eh No es solo mío, tío No, no Es de todos nosotros ¿Y sabes qué? También es suyo Sí, sí Fue idea suya Es su equipo ¡Jayzinho! Veo tus vídeos Increíble Estoy buscando a alguien Que lleve mi torneo callejero Y una estrella como tú Lo haría genial Foto de equipo Sí ¡Solo los campeones! Eh Ven Colega ¿Sí? Claro Juntaos más, por fin Eh Ponte tú también Vamos ¡Oh! ¡Compeones! ¡Compeones! ¡Oye! 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 ¿Cómo se ha colado Vinicius en la foto? Ahí de gratis Bueno Dos goles Ahí está 77 Seguimos igual Torneo ganado Tren mil monedas vueltas Ahí está No sé cuántas tengo La verdad Pero debo tener Bastantes Y aquí tenemos la posibilidad De contratar a un futbolista Bueno No tenemos la posibilidad De contratar a nadie Así que esto No sé para qué me lo han puesto No No La verdad es que no sé para qué me lo han puesto Si no puedo contratar a nadie No se puede conseguir entonces A estos jugadores ¿O qué? ¿O se puede conseguir de otra forma? Quizá hay algo ahora Especial Mira vamos a volver al inicio Estos son los inicios Tío El almacén Habrá una fiesta o algo Aquí están entrenando El capi Jey ya está en casa Llegas tarde Qué sorpresa ¿Sabes qué? La única vez que fui puntual Las cosas no fueron muy bien Sí Oye Tengo que irme ya Al aeropuerto ¿Con Vinicius? Sí Guay Sí tío Podré volver a empezar De cero Oye ¿Ya has aceptado El contrato Que te ofrecieron? No Aún no No pasa nada Todavía tienes Mucho que hacer En las calles Sigue ahí Ve a más torneos A más sitios Aprende trucos Te esperará Eres muy bueno Sí Vaya Pero tío ¿Qué es? Venga ya Nos vemos Adiós Jey Pues ahí lo tenemos Hemos acabado Con la historia de Volta Fin del camino Dice ahí Historia completada Completa la historia de Volta Ahora puedes seguir explorando Y competir en la gira Volta Contra equipos De toda la comunidad Tenemos además La liga Volta También que es online Compete contra otros jugadores En la liga Volta Y haciendo divisiones Más altas Ah mira Y tengo las leyendas Las leyendas jugarán para ti Si les ganas Ya puedes bloquear A cualquier leyenda Al vencerles En su partido De desafío Veis Ya sabía yo Que alguna forma Iba a ver De conseguirlas Otra vuelta a Fútbol Volta Quiero repetir Puedes jugar La historia de Volta De nuevo Si reestableces Tu progreso En ajustes Lo que no sé Si podrán mantener El equipo Hombre Si podéis mantener El equipo Igual Igual mola Hacerla otra vez Bueno no lo sé Subirla al canal Evidentemente No la voy a subir Esta serie Acaba aquí Vale Tenemos esos partidos Especiales En principio No creo que los suba Vale O si no lo sé Historia completada Vale Si me meto en historia Completada No sirve de nada Me tengo que meter En donde Me tienen que interrumpir Cuando le quedan Dos minutos al vídeo Porque no le queda más No le queda más Y no voy a hacer Dos minutos exactos Pero más o menos Más o menos Quería mirar Donde puedo conseguir A estos jugadores Pero No sé Mira aquí tenemos A Ed Van Gels Que lo teníamos En Nueva York Pues es posible Que jugando contra él Aquí Igual lo conseguimos En un torneo O algo En Europa Supongo que en Amsterdam Tendremos a A Rocky A Kaija Supongo que en cada Lugar Que hemos tenido El torneo Y en el que hemos tenido Ese personaje Pues podremos conseguirlo Aquí en Rio Teníamos a Easy Hidman Aquí tenemos a Jason Bueno a Jaycino En fin Bueno supongo que Por ahí se podrán conseguir Pero bueno yo no voy a subir Más al menos La historia de Volta Porque no hay más historias Realmente ya son partidos Para conseguir a los personajes Y después tenemos el online Pero en principio No creo que suba Nada online Porque si no he subido Ultimate Team No voy a subir Volta online Sinceramente En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Esta serie Y no sé cuándo Pero dentro de poco Pues comenzaremos Un nuevo walkthrough en el canal No sé si será Uncharted No sé No sé que será exactamente Tengo que mirar también El tiempo que queda Para que salga Pokémon Espada Que os veréis en el canal Por supuesto Y nada Dependiendo del tiempo Que quede para Pokémon Espada Pues veremos Si podremos meter Una serie en medio Yo creo que sí que Que podría subir A alguno de los Uncharted Quizá el primero Y nada Pues espero que os haya gustado Esta serie de Volta Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Soy Max Adiós